Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajaja Jajajajajaja Ya estamos saliendo del metro Hay mas adelante gente con los cosplays Si, estoy grabando Hay mas gente de cosplay delante pero no se ve Aunque nos queda un trecho colígar porque hay mas metros Si Y yo no he dormido nada Tengo asociera a este campeonato 3 horas de dormir Entonces, nada No tengo mucho sueño, pero a mitad de tarde yo voy a caer Me dejaré los morros contra el suelo No sé, a la línea 1 Pero esto es la 5 Sigamos a esas Sigamos a las chicas Siguiendo la cola a preparar el evento Si esto se va a la mierda Si llega a que sea la puerta del año pasado Tendríamos que haber madrugado más Pero por desgracia me ha costado poderme el cosplay Entonces Un poco tarde ¿Es verdad? ¿Cuánto has tardado? ¿Cuánto has tardado? Sí, hemos tardado al final Bueno, aquí tenemos a más peña Menos mal que nos hemos encontrado Si la fila fuera una película, ¿cuál sería? No, no, les diré interminable ¡Sí! Bueno, vamos a entrar ya después de una hora y cincuenta minutos de cola En fin, dame la mía, dame la mía Para ti no hay entrada Después de tanta puta cola Ahora nos tienen pichas de por mí Acabamos de vender nuestra... ¡Ya estamos adentro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Nos la he echado la blanca por... Por emocionarnos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y solo quiero destacar el precio de la comida Esto que es del tamaño de... Bueno, menos la mía me he dado Eh, dos euros ¡Dos putos! ¡Por uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Por uno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maldita estafa! Pero hay hambre La bromita esta, o sea, porque no es que haya demasiada cantidad ¡Cinco euros! La cerveza unos 50, lo cual es más mejor, es más precio español Pero es más, 5 euros O sea, entre el doray aquí de 2 euros Y esto, yo me arruino Eh, a ver si hay buena suerte ¡Sí! ¡Buena suerte! ¡Mira que kawaii! ¡Mira que kawaii! ¡Es que kawaii! ¡Es que kawaii! ¡Es que kawaii! Aquí tenemos la exposición de Super Mario Y tienes un poco su historia explicada y tal Por si eres tonto, eh, y no sabes de que va Super Mario Porque es obvio que va de un lagarto Que lucha al crimen contra Nueva York ¡No! ¡Es esto! ¡Ja, ja, ja! Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Espera, espera, que te saco foto ¡Mola, mola! ¡Quieto! ¡Sí! ¡Chao! ¿Es vídeo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero que jajaja! Adiós ¡Vamos a seguirlo! ¡Vamos a seguirlo! ¡Vamos a seguirlo! ¡Vamos a seguirlo! ¡Se ha amputado la cabeza! ¡Se ha amputado la cabeza! ¡Se ha amputado la cabeza! ¡Senpai! ¡No! ¡No, Senpai! ¡Senpai! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Salió el senpai! ¡Venga! ¡Chulo playa! ¿Ya? ¿Fin? Pues nada, fin. Llora. Quiero ver esa lágrima ahí en el ojo. Así que es el más corto de la historia. Que no es tan complicado, madre cristo. Para mí sí, yo es un poco nervioso. Ahora con pequeño te pones nervioso con nada. ¡Volvo! ¡Corre! 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 ¡Calla, tío! ¿Pero qué haces? ¡Pero quién gana! ¡Volvo! 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 Ya hemos terminado el primer día del salón. Me he comprado esta camiseta de puta madre. Pues es que nos eché ya. Pues es verdad que... Este tonto en su casa no celebran. Este hombre es estúpido. Pero no tiene el respeto por nadie. ¿Sabés que ha sido lo mejor de este evento? Sí, ¡YA SIJA! ¡UTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTU! ¡Estoy cansado! No vamos a aguantar. O sea mañana... Mañana vamos a morir. Esta noche vamos a dormir... Esta noche vamos a dormir unas... Si Dios quiere... Cuatro horas. Si Dios quiere. Y... Y yo que sé, como yo no logro dormir nunca, igual duermo tres horas y... Joder, y mañana. Mañana nos vamos a pegar todo el pudo día tirados en el suelo de algún lado. Tendrán que recoger nuestros cadáveres con una espátula. Sí. Para poco abrir la línea 9. Y como somos unos malotes tenemos... Caca de chocolate. Porque aquí vienen los botellones, o sea, pues... De toda la vida. Hasta la vida. Ayer fue Halloween, estuvimos ahí bebiendo y tal. Agua con gas. Venimos agua con gas mezclado con agua normal. Natural mineral. Sí, chaval. Tengo guardado lo mejor para el final. Tendrán chocolate. Pero, pero, pero... ¡Marca el día! No me creo que esté grabando esto porque esto luego puedo verlo a poli, eh. Uuuuh, estamos jodidos, nos van a encerrar 10 años. Creo que esta parte la borraré del vídeo. Pues nada. Vamos a ver hasta dónde llega esto. Podemos llegar tarde. Hemos llegado al final. Creía que esto nunca acababa. Guau. O sea que la leyenda era cierta. En el final. Ahora solo queda unas 2-3 horas. Tranquilamente. Bien. Bueno, ya estamos dentro. Segundo día del salón. Hacemos otra una descoplada. Acopamos gente. Ahora vamos a pasar aquí otras... ¡No! Sí. Otras 8 horitas. 8 horas. Por lo cual va a ser un poco aburrido. Realmente lo que vamos a hacer mucho es loco. ¡Sí! Es Arturito. Oye, estamos dejando todas nuestras cosas ahí, pero bueno. Nada que no sabe si la niña. Pues seguimos en el salón del manga. Hemos encontrado a gente de Gravity Falls. Con la que nada, nos hemos acoplado. Y tú también, Sal. Pero es que yo no soy del este. Da igual, importa un carajo. Y bueno, he comprado una figura de Risse de Persona 4. Porque para los que entiendan, Persona es mi Final Fantasy. Y me la han dado en un estado. Luego lo sacaré cuando llegue a la casa. Y parece... No sé, parece que lo han metido a mala hostia en la caja. La pobre Risse. Y le han dado patadas. Pero la figura está bien. Así que lo único, la caja está un poco deteriorada. Le he tenido que pagar. Bueno, nos hemos parado para comer un poco. Nada. O sea, para comer una galleta y un té con pequeños testículos de pez. De babuino, no estoy seguro. Pero explotan en la boca al masticarlos. Quería pararme para enseñar a todos los que sean fans de Gravity Falls este diario. O sea, es que es increíble como está hecho. La cubierta es como de terciopelo. Muy suave. Y los bultos dorados de las esquinas. Todo. Y bueno, te puede servir como un cuaderno. Porque no hay nada escrito. Bueno, ya estamos volviendo. Porque hemos hecho un momento para despedir a Dipper. Al que iba de Dipper. Nos hemos encontrado con una chica que era débil. Todo muy guay. Y ahora, por suerte, no hay cola. Y bueno, aquí tengo compañía. Salgo mejor a la cámara o te mato. Eso está mejor. Y si ahora centrémonos en mí. Es broma. No, hombre no. Es tu vlog. Me importa un carajo. Yo soy una persona buena, honesta, que quiere que todo el mundo salga. Soy un buen tipo. Sí. Hemos dejado a Brian tirado. Sí. Al chico gordo de antes, que es mi mejor amigo. A ese gordo sebo solo lo hemos mandado a tomar por saco. No cabía por la puerta. Entonces hemos dicho, tú, pérate ahí. Y le he atado con una correa. La he intentado morder. Pero, porque tenía hambre. Viva el amor. Es mi mejor amigo. Te puedo demostrar que le quiero. Te quiero, colega. El día de hoy se ha resumido a Gravity Falls, Gravity Falls y más Gravity Falls. Sacarnos fotos, que luego pondré en el vídeo. Hablar de Gravity Falls, teorías, el fandom. Este domingo ha sido Gravity Falls, no evento. Gravity Falls. Entonces, claro, no he grabado gran cosa porque para algo así he preferido vivir el momento que, centralmente, ve a grabar vídeos, ve a grabar vídeos y no disfrutar de nada, en realidad. O sea, eso es algo que un vlogger jamás diría, pero yo soy un vlogger especial. Grabo chorradas, grabo un poco los comentarios, pero no quiero grabar absolutamente todo y sentir como que no he vivido el momento. Es un poco absurdo. Bueno, ya he enochecido. Al final me he quedado un poco solo porque se ha tenido que ir y tiene. Luego me he igualado que acompañar a Deeper a la estación, cosas que pasan en Gravity Falls. A ver si encuentro a alguien, pero no es de tristeza, no estoy solo porque me acompaña el señor Parpadeos. ¿Me ha sido el Parpadeos? La soledad me afecta. Pasa, pasa, que es un vídeo. ¿Vídeo? Sí, sí. ¡Wow! Bueno. Es que es una pasada. Es que es el diario de Mabel. Y aquí tenemos al artista que ha dibujado todo esto. El de Mabel. Ya estamos volviendo. Ahora nos reuniremos con Brian y con más gente. Les he traicionado porque me cae muy bien esta chica. Y ha dicho, voy a irme con ella. Así que que les den un rato y bueno. Pero ha sido un gran día. Claro que sí. Conociendo a gente, pasando un buen rato. En fin. Un gran salón. Venga chicos. ¡Chao! Me voy a morir. Sí chavales, esto es un vídeo de despedida. Porque me muero. Me muero tíos. Y tengo una enfermedad muy peculiar. ¿Sabes? Tengo una enfermedad de aquí. Es que espera. Vamos a mostrarla. Una pedazo de puta enfermedad de aquí. La mejor cura es un zapatillazo. ¿Veis? Está curado. ¡Está curado! Que yo no estoy enfermo de gilipollitis. Pues ya te lo probo con yo de un guantazo. Me quedaré como tú. Igual de tonto. Bien. Bueno, vamos a hacer el unboxing. Vamos a hacer el unboxing de las cosas que hemos comprado. Un unboxing de todas las mierdas. Me quedan cuatro minutos de vídeo. Así que rápido. Sí. Tenemos ya las cajas con las figuras. Vamos a pasarle las tijeras para que pueda abrir las... Dios mío. No soy capaz de abrir una puta caja. Tío, que no es la caja de Pandora. Que son cuatro celos de mierda. Tres. Tres. Pues no soy capaz de abrir la puta caja. ¡Dale el puto Pausa! ¡No puedo abrir la caja, tío! He logrado abrir la puta caja. Mira, qué hermosa. Pero todavía no he visto lo que hay dentro. Su título de ingeniería ha servido de algo. ¡Oh! Esto tiene más cajas dentro. ¡Me cago en Dios! ¡Ya está! ¡A dormir! ¡Mira qué pedazo de caja lleva el hijo de puta! Bueno, mira. Como saben que es tonto, se le han dado abierta. Lo cual es un detalle. Bueno, al final ha logrado abrirlo. Está sufriendo, tío. Lo han partido por la mitad. Mira la cara de sufrimiento que tiene. Pero el tío le ha costado abrir una caja. Pues este especie de film protector de otra dimensión. Es una bolsa normal y corriente con chavos sellados. Es algo muy difícil que él no puede abrir. Así que aquí nos hemos quedado. Ya no puede abrir nada más. Pero para el punto viaje. ¡Wow! Este unboxing es genial. ¡Wow! ¡Wow! Me encanta este unboxing. Estamos enfocando lo más interesante del unboxing. Sí, que hay una serpiente en mi bota. Saca la bota. Esto también es muy interesante. Pero que eso que me da es. Y no me acercaré más porque el cargador me lo impide. ¡Miradle, qué hermoso! ¡No puedo acercarme más! ¡Es verdad! Se me ha olvidado. Estúpido. Casi tiro toda la mierda. ¡Diota, mi casa! Bueno, vamos a ver la figura. A ver qué tal y tal. Y... ¿Esto está roto o qué? Le vendieron defectuosa la figura. Espero que os haya gustado este vlog. Tanto como a mí la experiencia de estar en esta edición del Salón del Manga de Barcelona. Ha sido una experiencia realmente increíble. Lo he pasado genial. Conociendo un montón de gente. Haciendo lo estúpido con mis amigos. Quiero mandar un saludo a toda esa gente del Salón del Manga de Barcelona que he podido conocer. En serio, sois personas increíbles. Y la experiencia ha sido impresionante a vuestro lado. Y ahora un consejo para todos aquellos que vayan a ir a alguna convención, evento friki, Salón del Manga. No seáis cerrados. No os encerréis en una burbuja de amargura y soledad. Sed muy abiertos. Conoced a gente. Hablar de vuestras mierdas, de vuestras chorradas. Todo lo posible. Porque vais a conocer a gente maravillosa con la que tendréis muchos gustos en común. En serio. Ahí en esos eventos parece que se reúna, aparte de los pervertidos y subnormales, también la gente más maja y simpática del planeta. Así que, sí. Igual os tomáis con un perro de la vida. Eres una hostia. Que se vaya para otro lado. Y os quedáis con la gente. Es mi consejo. Y ahora ha llegado el momento de que os enseñe toda esa mierda que he comprado y no os importa. La espada maestra de Link. Es acojonante lo bien hecha que está. Cargador del móvil de Regreso al Futuro, con los circuitos del tiempo. Y aquí una famosa frase de la película. Y por último, pero no menos importante, una figura de Riese de Persona 4 Densin' All Night. A la que podemos pervertir. Bueno, ahora vamos a ir a un mundo de fantasía, diversión, para los niños como nosotros. Es como... Es como Disney World, pero lo llamamos Disney Gould. Disney Gould. Esto es Disney Gould. Joder. Cristian. Estoy... No, estás gorda, estás viejo. Estás gorda. No, ¿qué? ¿A quién se le ocurre entrar en plan buhón y hojones? No sé. Ni que fuera el tobogán de las pesadillas. Están locos estos de malos. Pendejo jiboso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.